Ok, ahí empieza todo. Toguchi. Ok, momento. Intento número dos, ahora que todo se tranquilizó. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están familia? Buenos días. Hoy estamos, vamos a estar reunidos y vamos a celebrar una noticia muy importante. ¿Cuál es la noticia? Bueno, como ya saben, se vendió esta casa y hemos encontrado una casa a la cual nos vamos a mudar. Por allá, por el mes de junio más o menos. Y les contamos dónde va a ser o los dejamos en suspenso. Pistas. 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 Hay que volar hacia el oeste. Ok. Ok. De Canadá, por supuesto. Y hay que llegar al pie de las montañas. Oh. Ok. De las rocayosas. Hay que llegar a un área llena de valles, lagos, gigantescas montañas. En este momento nevadas. En verano llenas de árboles, pinares, etc. O sea que por ahí vamos a estar viviendo nosotros. Bueno, felicitaciones. Sí, pero no le vamos a decir todavía dónde. Así los mantenemos un poquito. Y ya les vamos a mostrar la propiedad también. Hoy es un video un poquito medio distinto. Informal. Informal. Estamos muy preparados. Eso sí, estamos celebrando con un vinito de España. Ah, candidato. Candidato. Candidato, un tempranillo garnacha del 2018, 12 meses en barriles de roble. Muy, muy bueno. Vino de la tierra de Castilla, la tierra de mis abuelos maternos. Sí, y el otro, porque con uno no alcanza, los Haroldo, Reserva Malbec. Y bueno, tal vez en esta parte del video, entonces, pongamos los clips de... Sí, salud, Samuel, salud, salud. Este, sí, en esta parte del video pondremos los clips que filmó Audrey y mi esposa y Ariel cuando fueron para aquel lugar a buscar una propiedad para nosotros. Entonces, aquí comienza el video. ¡Hola! Estamos en... Por fin viajo, primera vez. Por fin, estoy viajando con mi hermana Ariel, mi mamá. Y sí, aquí comienza el viaje. Nos vamos por 48 horas en busca de casa nueva para mis padres. Esperemos poder encontrar algo. Yo creo que sí. Vamos. Vamos. Smells heaven. ¡Gracias! 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 Microondas Platos Tazas Cubiertos Tostadora Cafetera Así que todo lo que uno podría necesitar es como un mini Kitchenette y el desayuno también estaba incluido así que lo fuimos a buscar al lobby la terminamos de comer y pagamos 89 dólares la noche por tres personas con desayuno incluido y también el taxi del aeropuerto al hotel y el hotel al aeropuerto es gratis y eso es 20 dólares de ida y 20 de regreso. Así que no sé cómo está haciendo dinero el hotel porque la verdad que es un muy buen precio para Canadá y un muy buen servicio también. Ahora ya tenemos las maletas listas. Vamos a regresar al aeropuerto a ir a buscar nuestro auto porque anoche ya habían cerrado las oficinas o lo que sea. Así que ahora a las 9 de la mañana buscamos el auto. Vamos a pasear un poco por la ciudad, recorrer un poco y de ahí vamos a visitar distintas casas. Hemos estado en contacto con el agente así que nos vemos en un rato. Y casi me olvido. Este es el baño. Ahí lo tienen. Hola, espejito. Nos dejaron shampoo, acondicionador para el pelo, crema, papel higiénico, kleenex. Bien amplio, muy limpio, muy cómodo. Bueno, ya estamos en el auto de alquiler. Es el mismo modelo que Ariel maneja todos los días. Más elegante. Más elegante. Más nuevo. Más nuevo. Es un Jetta de Volkswagen. Y sí, no tenían autos con ruedas de invierno. Algo que nos ha sorprendido porque las calles están cubiertas de nieve y seguramente de lo también. Así que estamos usando los all season tires, llantas de cuatro estación, pero patina un poco así. Y ok, tenemos unas tres horas antes de encontrarnos con el agente, así que vamos a ir al centro de Calgary a pasear un poco por el downtown y luego más tarde salimos más hacia el campo. Entonces, ahora estamos manejando a lo largo de 4th Avenue, 4ta avenida, que para nosotros viniendo de Toronto me parece que sería como Young Street, que es la avenida principal o la arteria principal que cruza el centro de la ciudad. Así que hay, bueno, no sé si llamarlos rascacielos. Son edificios altos, pero no son rascacielos, ¿no? Como los que conocemos en Toronto. Tenemos un Chinatown, parece. Sí. Sí. los estamos llevando a las rocayosas porque todavía tenemos unas cuantas horas antes de que tengamos que encontrarnos con el agente y decidimos que tenemos suficiente tiempo aquí pueden ver no sé la primera las primeras montañas no saliendo de calgary así que creo que vamos a llegar a la zona de cananas que es donde hay lindos bosques lagos glaciales ríos hoy es un día de menos 27 bajo cero así que no creo que estemos caminando mucho por el parque nacional pero si les vamos a mostrar los paisajes y lo que llegamos a conocer hoy día les cuento que esta autorruta se llama el trans canada highway y es la que cruza canada de costa este a oeste y por eso es que vemos tanto tráfico de camiones no es solamente turistas y alpinistas gente que viene de vacaciones aquí en las rocayosas también hay mucho el tráfico de camiones no ok buenos días a todos hoy es día 2 buscando casa por estas partes entonces pasamos la noche en otro hotel muy parecido al que les mostré el primer día este fue un travel lodge muy cómodo 120 la noche desayuno incluido y si descansamos dormimos bien la gente que trabaja en el hotel muy amable en realidad muy amable todos por esta zona aquí en el campo todos están de buen humor sin estrés muy distinto a lo que vemos en toronto no y bueno ayer vimos varias casas no pude hablar mucho a lo largo del camino porque íbamos en el mismo auto con el agente y no sé medio raro sacar la cámara y empezar a hablar en frente de él pero en fin la primera casa que vimos muy linda nos gustó mucho un poco chica no tenía suficientes dormitorios como para que pueda venir la familia a visitar sólo tenía dos dormitorios terminados así que eso medio como que la descartó y encima ya se había vendido pero la gente igual nos quería mostrar esa propiedad para que tengamos una idea de cómo son las casas en esa zona la segunda que fuimos a ver también la habíamos encontrado por internet una semana atrás nos gustó mucho pero igual ya se había vendido así que no es una opción para nosotros y tampoco no tenía el sótano terminado así que medio como que tampoco había suficiente lugar y la tercera casa que fuimos a ver medio como que un poquito fuera de nuestro presupuesto y también demasiado grande pero la gente nos quería mostrar así distintos estilos de vida distintos barrios para que tengamos una idea de cómo es esta zona y también vimos otras propiedades por fuera en una no le funcionó el código el código que le habían dejado así que no pudimos entrar otra no salía al mercado por un día más y todavía había gente en la casa así que no se podía ver y después hubo una casa más que estaba dentro de una comunidad cerrada creo que eran 400 acres y sólo 40 familias viven ahí pero era más para familias que tienen caballos porque habían establos y medio como que el estilo de vida ahí es más cowboy gaucho y tienen eventos relacionados más con ese estilo de vida y medio como que eso no es para mis padres así que ayer no encontramos casa pero hoy tenemos una más que vamos a ir a visitar vamos a ver cómo nos va tenemos que manejar unos 25 minutos del hotel donde pasamos la noche estamos viendo hacia las montañas como pueden ver aquí fuera de la ventana es todo pradera muchas granjas por esta zona nos estamos acercando a las montañas y si nos vamos a encontrar con otro agente que veremos cómo nos va esas son las novedades por ahora este como ustedes saben aquí en canadá en este momento la inmobiliaria está en un proceso de locura es un frenzy y estábamos un poquito preocupados a ver si íbamos a encontrar algo que era lo que estábamos buscando lo que queríamos este en zona rural ya y eso los saludo creo a conseguir un buen precio es que están en una zona rural bien alejados de todo no estamos cerca de ninguna ciudad grande son todos pueblitos y cuando vean las cuando vean los vídeos son pueblitos que parecen el del lejano oeste ya algunos parecen un set de filmación de hollywood a que esas películas de cowboys no ya van a ver y súper interesante en la zona es todo naturaleza pero no naturaleza así naturaleza la naturaleza la belleza lo increíble de lo que hay en esa zona de canadá que son las rocayosas así que siempre nos gustó esa parte del país sólo que mientras uno trabajaba con sus actividades y sus obligaciones como que hay cosas que no se pueden hacer hasta una cierta época un periodo en la vida de las personas de los seres humanos y este ha sido nuestro tiempo para hacer el cambio y bueno es un proceso bastante bastante porque no se olviden que hay que hacer todo lo relacionado con la venta de una propiedad aquí buscar otra propiedad en otro lugar todo lo que está relacionado con la venta y la compra de aquella propiedad la inspección están en este momento trabajando porque al no poder estar nosotros presentes todo lo está haciendo la gente inmobiliaria y nosotros de aquí nos comunicamos vía email y se hace todo así ahora ella esta semana tiene que estar con él con el inspector la persona que va a hacerle la inspección general a la casa para asegurarse de que está todo en buen orden de que no hay ningún problema en general estructura de funcionamiento tiene que estar todo perfecto acá cuando se venden las propiedades el comprador una de las condiciones que pone en la oferta es de pasar una inspección para asegurarse que esté todo correcto que cuando la compra después no se encuentre con sorpresas así que bueno entonces estas estas semanas que vienen van a ser las inspecciones son dos una es la propiedad la casa en sí y otra como estamos en zona rural la propiedad no está conectada al sistema cloacal a la red o sea que tienen un sistema séptico y ese también lo tienen que inspeccionar de que esté todo en buen funcionamiento y tampoco estamos conectados a la red de agua potable de la de la ciudad o de algún pueblo sino que es como los propietarios que viven en esa zona tienen una especie de cooperativa la cual se autoproveen de agua que viene bajando de la montaña se va a una cisterna y de ahí es canalizada por caños por supuesto subterráneos a cada una de las propiedades individuales o sea que pienso que vamos a tomar ricagua yo no he estado en la propiedad no la he visto más que por fotos así que para mí va a ser una sorpresa también cuando llegue al lugar se lo vamos a ir filmando todo el proceso vamos a filmar la mudanza vamos a filmar todo lo que es preparar esta casa para moverla a otra punta del país y bueno el tema de este vídeo es porque tanta gente está preguntando en los comentarios qué pasó qué pasó se vendió consiguieron a dónde se van a qué país se van pero después también hay otros planes pero de momento estamos hablando sobre el tema de la propiedad tú la viste qué quieres decir sobre la propiedad o mejor que lo que uno ve en fotos así que no sé que te va a gustar porque los paisajes es todo bosque y montaña y ríos y no se escucha el tráfico no hay tráfico no se ve nada mucha vida salvaje ya tenemos hacen mucho énfasis en tener cuidado porque hay bastante oso negro hay bastante él no es el alce el el en español no sé cómo se dice porque lo confunden pero es como un ciervo en esteroides un ciervo gigantesco con unas astas no ese es el el después están los ciervos de colita blanca hay este zorros hay coyotes creo que dijeron que había lobos que más hay puede haber algún puma dando vuelta por ahí y los lobos los bueno viene todo y tenemos 140 variedades diferentes de pájaros pero alce también usan para mus medio como que no hay traducción que dijeron más el problema con él con él con el alce que en español lo usan para los dos tipos de de animal el alce para nosotros aquí en canadá es el mus el otro nosotros lo llamamos el el lk y es como un ciervo pero mucho más grande y con una cornamenta también gigante hay cabras de montaña o sea que si la propiedad tiene dos hectáreas de terreno y está en una subiendo hacia hacia una montaña digamos está como que en la en la ladera en la falda de una montaña la vista bueno que les puedo decir toda rodeada de de la casa para agarrar la vista 360 grados como una terraza de madera si todas las terrazas de madera alrededor del primer piso así que bueno ya les vamos a mostrar de a poco y eso queríamos salud gente por un nuevo comienzo nuevo comienzo nuevo comienzo ahí hay que también tenemos novedades con samuel mientras estuvimos de viaje por cuarenta y ocho horas me llegó una llamada y samuel habíamos decidido estábamos nosotros dos solos en casa y habíamos decidido hacer pizza entonces samuel decidió que iba a ir caminando a la tienda al supermercado a comprar la masa y los ingredientes antes de eso tú y antes de eso estuvimos hablando una hora en el sillón sentados ahí porque yo había salido con todo a la mañana y me tuve que volver no podía no podía caminar por la cantidad de no era mucho hielo había zonas en las veredas en las aceras que había una capita de hielo que no se veía era como un vidrio y había que tener un cuidado muy muy grande y yo regresé con todo y le dije me parece que es mala idea salir porque en tal le expliqué en tal y tal y tal lugar hay unas capas de hielo que no se ven y están súper peligrosas pero él dijo no yo voy igual yo me quedé solo aquí en casa y y de golpe se abre la puerta y empiezo a sentir unos unos quejidos una cosa rara no y yo sentado en el sofá digo pero qué tanto frío estar haciendo afuera para que samuel se esté quejando de esa manera no porque era algo raro bien raro el quejido era algo fuera de lo normal y me levanto y voy a ver y lo encuentro se le había salido el hombro del lugar se había dislocado se había caído en el hielo se había dislocado el hombro su mano ya empezaba a encogerse toda por los 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 tendones que le hacían fuerza y el dolor era pero insoportable así que bueno de inmediato lo agarré lo puse lo llevé en el auto a emergencia en el hospital que está aquí a tres cuadras y lo internaron lo durmieron y le colocaron de nuevo el hombro en su lugar y como a las dos horas más o menos tres horas se tuvo de regreso en casa y ahora está con un cómo se llama esto un sling les muestro cómo es así para sujetar el brazo en lugar que no se mueva mucho y por dos semanas tienes que usar ese sling y después fisioterapia exactamente así que eso le pasó tres meses para que tu brazo se sane se recupere ya así que entonces estas son las novedades como yo siempre para que se den una idea como yo siempre les digo en los vídeos y les explico de los problemas y los peligros en este país en el invierno con el tema del hielo y lo que sé aquí llamamos hielo negro que es lo que no se ve porque es un hielo tan finito y tan transparente que uno lo único que ve es por la brea del pavimento si va en el auto y no se da cuenta que hay hielo y si va por las aceras lo único que ve es el concreto pero no lo ve es una cosa que lo siente cuando le pone el pie encima y es como que uno le sacas en los dos pies de abajo y para arriba no hay forma de atenuar la caída de poner una mano no da tiempo para nada es es peligrosísimo y en esta época en los hospitales son las en las emergencias son las lo que más se ve los médicos como se llaman las el accidente más en la entrada de emergencia más común son dislocaciones y roturas menos mal que no se rompió nada o la cadera porque ahí ya habría que haber hablado de cirugía y son cosas mayores pero bueno a todos aquellos que sé que hay mucha gente que escriben que van a venir a vivir a canadá aquí en invierno no es broma cuidado cuando yo les aviso porque me ha pasado a mí le ha sucedido a él le pasa todo así que bueno los crampones son una gran ayuda para esos días que uno no está seguro de qué es lo que hay ahí no y ahora se está recuperando esperemos que pronto ya tenga movilidad va a ser el los ejercicios la fisioterapia y si familia hoy viene también mi otra hija ashley con su esposo y con sebastián vamos a comer uno y aquí hoy es fin de mes 28 de febrero ya aquí en el día de ñoquis y por otro lado disculpen la facha pero no íbamos a hacer el vídeo y decidimos a último momento de hacer un poquito para dejarles saber qué es lo que está pasando con la situación de el tema de la casa o sea que quédense tranquilos que ya hemos conseguido una propiedad y por supuesto los asalazos que nos vamos a hacer allá en las comilonas y vamos a disfrutar todos en familia ustedes también porque van a ir a conocer un área de este país que es uno de los lugares más como se diría más emblemáticos y más emblemáticos más bonitos de canadá y ahí es donde vamos a hacer como lo digo ahí vamos a hacer base pero después van a ver otras cosas que también vamos a estar este compartiendo con ustedes y de pronto les tenemos que contar si ya familia ya familia así que ahí lo tienen esta casa se vendió en un lapso de tres días y la que compramos nosotros este como está en zona rural y no hay muchas ciudades y mucho trabajo en esa zona o sea que más que nada para gente retirada esa casa se vendió en 45 días que la compramos nosotros no ok ok tan contento con lo que le contamos están más o menos alegres de lo que está pasando así que bueno lo dejamos con esto aunque porque hay familia buen provecho chau